Este lunes a las 15 horas se rindió un homenaje al fallecido Rafael Tobari de Teresa, primer secretario de Cultura de México, quien murió la madrugada del sábado a los 62 años de edad, como consecuencia de una mieloma múltiple en la columna vertebral. Tobari de Teresa estuvo hospitalizado por un periodo de 15 días en Phoenix, después fue trasladado al Hospital Militar de México, donde falleció. El homenaje, encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes, donde, acompañado de algunos miembros de su gabinete, despidieron a Tobari de Teresa. De acuerdo con su hermano, Fernando Tobari de Teresa, el lugar fue elegido porque es uno de los recintos que el secretario de Cultura fundó. Los restos del primer secretario de Cultura de México fueron velados en el Panteón Francés de Legaria, posteriormente fueron cremados el día de ayer. El funcionario fue nombrado director del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1991. El 2 de septiembre de 2015, asumió el cargo como primer secretario de Cultura de México. En otro evento realizado por la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto otorgó posmortem el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 por su distinguida labor en la promoción efectiva y en la defensa de las garantías fundamentales de las comunicaciones y pueblos indígenas al sociólogo y antropólogo Rodolfo Stabenhagen. Fue la señora Elia del Carmen Gutiérrez Ortiz quien recibió, de manos del presidente de la República y del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el Premio y Estímulo Económico 2016 al fundador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien falleció el 5 de noviembre pasado a los 84 años de edad. De igual manera, en el Salón Adolfo López Mateos, de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto le confirió la mención honorífica a Sharon Saga Mogravi, directora del Museo Memoria y Tolerancia, por su labor y dedicación en la enseñanza y divulgación de una cultura de tolerancia, no discriminación y respeto a los derechos humanos. Para El Punto Crítico, Luis Orduña